Hola a todos aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas, soy Labonado Amarillo y hoy vamos a hablar sobre el amistoso entre el Atlético Paso, el Club Palmero y la Unión Deportiva de Las Palmas. Primero repasaré un poco cómo fue el partido y posteriormente veremos todos los jugadores que participaron, así a grosso modo, no creo que sea un vídeo muy largo y un poco una conclusión de este amistoso. Así que como les decía, primeramente hablarles del partido, la primera parte de Las Palmas sufrió mucho más, el Atlético Paso estaba presionando bastante arriba, que en Las Palmas también como nos define nuestro estilo. Y hubo varios sustos, sobre todo yo creo que por un exceso de confianza de los jugadores amarillos que ocasionaba que tuviéramos unas pérdidas que no supieron materializar los jugadores del equipo palmero. Luego en el minuto 36, 35-36 más o menos, llegó el gol del Atlético Paso, el único del partido, con un córner en el que Juan Majerso perdió la marca y el jugador rival remató a placer. Un fallo que tuvo el canterano, pero bueno, es un jugador joven y que esos fallos los puede tener y en un amistoso tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza. Pero por lo demás, Las Palmas estaba teniendo la posesión como siempre, eso con muchas molestias por parte del otro equipo, pero teniendo la posesión sin terminar de materializar jugadas. Algún que otro tiro desde fuera del área, un tiro de pejiño que fue a las manos del portero y poco más, malas sensaciones de los suplentes de Las Palmas en estos primeros 45 minutos. Luego ya en la segunda parte se vio que el equipo estaba un poco más tranquilo y el Atlético Paso no generaba tanto. En el minuto 70, lo veremos después, entraron los jugadores que sí suelen ser más titurales y algún que otro canterano. Y ahí Las Palmas en esos últimos 20 minutos o así del partido mereció el empate que no terminó de llegar a pesar de tener muchas jugadas de peligro. Entonces, como les decía antes, el once inicial, ahí lo ven, son todos jugadores que normalmente en estos últimos partidos o bien han sido suplentes o ni siquiera han tenido minutos. Es el caso, por ejemplo, de Aaron Scandel, de Eric Curbelo, también de Cristian Herrera. Y pues nada, un poco mi opinión en general de los jugadores. Aaron Scandel tuvo unos fallos en salida de balón que no esperaba de él, me sorprendió, pero tampoco diría que hizo un partido nefasto, para nada. Javier Muñoz creo que sí jugó bien. Curbelo sí que le vi algún fallo en los pases que me sorprende de él por lo que veíamos en segunda división. Pero vamos, entiendo perfectamente que no estén los titulares en cuanto a la dupla central. Cristian Herrera no me gustó nada, no entiendo su ficheje todavía, no sé qué hace en el equipo. Y pues para que juegue él, prefiero que juegue más un jugador del filial. Maxi Perrone yo creo que es el jugador que más exceso de confianza tuvo en el partido. Intentó algún regate muy arriesgado en nuestra parte del campo que le salió mal y ocasionó, pues, creo que fueron dos jugadas así muy peligrosas para el Atlético Paso. Espero que esto no ocurra cuando juguemos en la liga. Benito, pues, sin más, es verdad que en este partido lo vi haciendo mucho más recorrido, internándose más. Pero claro, nos enfrentábamos al rival que nos enfrentábamos. Yo se los he dicho siempre, que no creo que sea jugador para primera división. Álvaro Lemus tuvo algún que otro fallo, pero bueno, tampoco es que hiciera un partido malo. Marc Cardona sí lo vi un poco más participativo que cuando jugamos en liga. Y, pues, se nota también lo que he dicho en otros vídeos de este canal, que es un jugador que ya si en segunda división estaba muy justito, pues, para primera no sirve de titular. Pejiño sí se gustó más, sí tuvo más regates, más tiros. Obviamente estaba jugando mejor por el rival que nos enfrentábamos, pero bueno, si coge confianza nos viene bien. Y Iñaki, que el pobre, pues, sufrió un pisotón, creo que en el minuto 26 o algo así, o sea, en la primera parte ni siquiera había terminado los primeros 45 minutos. Y entró ya Dan Santana, que lo ven ahí a la derecha, en el centro del campo. Jugador de las Palmas Atlético, suele jugar de media punta. Y ya por último, pues, Juan Magerso, que en el central, que tuvo ese fallo que les dije. Pero, quitando ese fallo, en el cómputo global del partido me gustó más que Erich Kurbel. Luego, en la segunda parte, pues, el once cambió radicalmente. Hubo nueve cambios. Entró Pau Ferrer, de delantero, que me gustó mucho cómo jugó, aguantando los balones. Munir también se le vio bien. Tuvo un tiro ahí a Bocajarro, que paró el portero del Atlético Paso bastante bien. Kirian, Iván Medina, otro canterano, y lo ven a la derecha. Y Adán Santana siguió, por supuesto. Jonathan Viera, el capitán. Sergi Cardona, Mika Mármol y Alex Suárez. Gabriel Palmero, en el lateral derecho. Creo que su primer partido con el primer equipo, aunque sea amistoso. Y que para mí lo hizo muy bien, bastante rápido, bien replegándose. Le recuerdo una recuperación muy buena. Lo vi intentándolo, dando centro. Me gustó, me gustó su partido, la verdad. Y Scandel, pues, sí se mantuvo en la portería. Álvaro Valles no salió. Entonces, como les decía, estos cambios entraron en el minuto 70. Y ahí el equipo sí se volcó hacia el ataque totalmente. Y tuvimos bastantes jugadas. Que yo creo que al menos deberíamos haber empatado el partido. No fue así. Pero obviamente nos dejan con muchas mejores sensaciones que los suplentes. Que ahí merecen estar. De suplentes. No todos. Obviamente, como les decía. Yo creo que, por ejemplo, Javi Muñoz y Maxi Perrones. Pues, sí tienen una marcha más que todos ellos. Incluso dos. También Pejiño. Que se me olvida nombrarlo. Pero el resto están un poco en un segundo plano. Así que, eso. Esto fue un poco el resumen del partido. Es verdad. Se comentaba mucho por el chat de YouTube. Que yo estuve en la retransmisión. Que es un campo que el césped es artificial. No es natural. Las Palmas juega y entrena en césped natural. Y eso es muy distinto. Las condiciones del campo, ya no solo por el césped. Tampoco es que fueran muy buenas. Pero eso a mí, yo soy de la opinión que no es excusa. Al fin y al cabo, son jugadores de fútbol. Y son mejores que el otro equipo. Que está en segunda ref. Y ni siquiera luchando por el ascenso. Es un equipo que llegó hace poco a esa categoría. Y que más bien su objetivo es salvarse. Y les deseo, por supuesto, toda la suerte del mundo. Ojalá. Haciendan esta temporada y den la sorpresa. Por mí, perfecto. Porque es un equipo canario. Pero creo que no hay excusa ninguna. Y la del campo me parece estúpida. Para justificar el rendimiento de, sobre todo, los suplentes. Vale, como les digo. O sea, los titulares, yo de estos que ven aquí. Así, bueno, es que a ninguno le podría dar una queja. Pero los suplentes sí que dejaron muy malas sensaciones. Así que ya termino el vídeo. Que no me callo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si quieren que les lleguen todas estas noticias de la Unión Deportiva Las Palmas. Y enterarse de todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Arriba de yo. Arriba de yo.